La familia Pereira, en especial la Isma del Pereira, que es uno de los chicos, son una familia de vendedores, que venden aguas, gaseosas. Y en un momento dado, cuando teníamos bastante calor allí en la calle, sofocante, la uvedad que se levantaba ahí del asfalto de la avenida Mariján López, nos regalaron agua. ¿En serio? Sí, nos regalaron agua, y es que un aplauso para la familia Pereira, por favor, espectacular. Muchísimas gracias, en serio. Ok. Continuamos con temporales. Sí, las escuelas en varias zonas del país, la entidad binacional Itaipú y también ya se han estado anunciando que estarían liberando agua por la acumulación que se da en ambos embalses. Y a propósito del Alto Paraná, fíjense la situación por la que están atravesando decenas de familias en la zona baja, barrios totalmente inundados. Veía la imagen del Lago de la República, totalmente desbordado. También agarró ambas manos de esa doble avenida y que justamente hace su trazado al costado del Lago de la República y afectando, lógicamente, la circulación vehicular. Pero esto, fíjense, hasta por encima de la rodilla incluso llegaba el agua para esa zona del Alto Paraná. Varios barrios afectados por esta inundación como consecuencia de las intensas lluvias caídas. Vamos hasta la zona Ñe en Bucú, donde también varias familias quedaron con sus viviendas destechadas. Y es allí en donde te mencionaba, Silvio, que cultivos fueron destruidos. Así quedaban tramos intransitables. Y así también quedaban... En la zona portuaria. Sí, zona portuaria de Pilar. Ese es el aeropuerto, ¿eh? Sí, el aeropuerto Carlos Miguel Jiménez. Un poquito retirado ya del centro de la ciudad de Pilar, en las afueras de Pilar, pero ahí se le quita nomás de todo. Impresionante la fuerza del temporal que azotó con dureza. La chapa de fibrocemento, las antenas también. 85-625-000. Si es que hay algún material que no pudimos publicar, si es que el temporal azotó tu zona, si es que requerís de la ayuda de la Secretaría de Emergencia Nacional, porque hasta ahora no escuché que se haya pronunciado la Secretaría de Emergencia Nacional. Ellos dicen oficialmente que están asistiendo desde el primer minuto. Desde el primer minuto. Y cuando el primer minuto está a las 12 de la noche del equipo de Bidoño. Bueno, ¿qué dice la gente de la zona? Bueno, vamos a ver... con la dungo ya la vuela intendente como a muerte o ya vi la vuelta una sola casa y 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